Gómez Ale Gómez Leijé De la esquina Azul De Granja Iván Díaz Lea Violi Leijé Está alto el otro Ale Gómez Ale Gómez ¡Uuuh! ¡Buenas! 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 ¡Uuuu! ¡Esta así! ¡Este va a ser! Mira, un poco de yo uno sino que lo con yo también ha sido un deparante ¡Ale Gómez! ¡Echa! ¡Yo! ¡La manco! Verdad que 69 no era el peso de él Jajajaja